Más falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no creería que yo me enamoraría Así, así, es que por ti te hago lo que sea, niña linda, porque me has cambiado y le has dado color a mi vida Definitivamente estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó, que le va a dar sentido a mi vida Ella es, ella es, ella es, realmente el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré, la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe que estoy alucinando Más falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no creería que yo me enamoraría Así, así, y quiero que el resto de mi vida sea junto a ti Mi vida junto a ti, mi mundo junto a ti Todo, 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 todo mi mundo junto a ti Que te quédate aquí conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.